Un amante cambia rumbo el caminante, aunque esto le cause daño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia, 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 todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, el verde en la primavera Cambia el pela que la fiera, cambia el cabello en la sierra Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo, cambia, cambia Cambia todo, cambia, 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 todo cambia Cambia todo, cambia, cambia Cambia todo, cambia, 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 cambia Gracias.